y buenas a todos aquí de gameplays nj comentando y bueno se veamos ya el nuevo episodio del roll a tu gol con la acr 6.8 otra vez en el mismo modo baja mucho más pero no creo que lo vaya a comprar mucho pues ya que es un modo en paz no hagan generos cada vez en el campeón el capa es que te dios hay que destruir un coche que el gol me ha grabado pero porque porque veis lo que queda el pecho se ha matado pero el 1 Bueno, vamos a empezar muy bien, que digamos Que no Que no, que no Ahí hay elたいero Ah, aquí, donde Por aquí Qué más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿cuánto vamos? ¿5 qué? Vamos a 5-3, nos vamos muy bien la verdad por el bugalero ese La verdad es que... No me está disgustando la capturadora esta que tengo Pero lo hice bastante bien Y... Quiero comentaros que no sepáis Porque... Estoy muy contento de que... No sé, no sé, no sé, pero por haberlo creado ya hace 3 días Y la capturadora ha podido subir hoy La verdad es que... Bueno, ayer... O ayer no... Este... Bueno, es que hoy estoy haciendo... Bueno, hoy estamos haciendo un montón de vídeos Este... Hoy esto no había niñado en 2006 Lo que pasa es que este... Bueno, pues subiré un gameplay de... Entonces, este... Me veréis... Me veréis más tarde, la verdad Y bueno... Como veis hay un campero Hay otro tío que viene a... A socorrerlo Pero nada, en vano Cugiendo chapitas Y solicitamos el UAW Y te matan tío Solicitando UAW Vamos... 9... 9-6 Podríamos ir mejor Podríamos ir peor Podríamos ir de todas las maneras Pero bueno A ver si... Podríamos mejorar un poco más la partida Ya que bueno... Va a sacar a pasear un poco la... La MP9 Y... ¿Qué hace con... Y bueno, volvemos con la... Con la... Y bueno, volvemos con la... Y bueno, volvemos con la... Y yo... Creo que va a ir... Hasta el momento Y bueno, hacemos... Y bueno... Tenemos al más campero del mundo O sea que... Es que... Está ahí campeando de una manera Y ya... Vamos a armada... De momento vamos a 17 No está nada mal Para hacer en Resistant Que... Como dije antes... Es un mapa que va a... Que el asalto no vale nada Y nada... Es un dualero que yo este... Un grosso... Es un dualero... No, no... Igual que lo he dicho... Igual que lo he dicho... Todos los bigans... No, no, no... 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 No, no... No, no, no... No, no... Ya no está ahí... ... y bueno... Aquí, la tienda llena de camperos, bueno, aquí también, que ya se quema la de paulgar. Sí, los hackers... ¿Se ve como en la play? Sí, sí. Los Predator, la verdad, es que... Ahí si consigue el Cobra, ¿no? Está metido entre los dos, eh. Sí, es que hay con un fusil de asalto que es un... La verdad es que hay que decirlo, un fusil desde la cadera, o de la... Pero, no sabes que yo tengo que cuidar a UV adepti Me disparo un fusil... ¿Vas? Sí, mira ese tío con ese truco Bueno, pero ¿qué hace ahí con ese truco? No me sentes ahí para destruir todos los coches, destruimos, no pasa nada, emocionadora, nadie por ahí, no me pasa de todo, soy un chico malo, pero hay que pasar de todo, le cuesta una muerte a él y otra muerte a él. Cuando voy a 36-12, pues nada mal y nada bien, a ver, me trají, me venía a la baja, ¿qué tienes que lanzar? Bueno, me pido jodando un poco la verdad, ya no estoy viajando ni aparte de un poco. No, no, sí, 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 sí. Y bueno. bueno Suti, ¿cuánto vas? la partida no es muy buena la verdad más bien malilla pero bueno, es un rato gol que hay que subirlo de todas maneras y creo que pues que es lo correcto, no? sea mala o sea buena hay que subir los rato gol porque si no bueno, pues os perdéis un un buen cacho de la partida y bueno, a la partida le queda mucho jajajaja Suti se descojona vale, esto es mortal o sea, tengo estoy tomado en el suelo descojonándome pero bueno, vamos a parar de jajajaja Suti, comenta un poquito tío si bueno, por lo que dice Nico él está ahí en el suelo descojonándose no te mueras, eh que me ha dado con un Franco ahí no sé si me habrá dado a Quico o no y esta pena bueno, estamos estamos aquí en una partida pues bastante mala de momento un 20-15 que bueno aunque sea malo hay que subirles un rato gol bueno, ya estoy disparándole a una planta a ver por aquí aquí viene gente seguro mira el campero ahí hace la gruga invertida muy bien por él wow wow, aquí hay que ir las ginas para ver por donde viene bueno por aquí hay uno un dualero no tío, dualero, tu no te mueras, eh ahora se lo han cargado no tío, y por detrás si es que esto no tiene desperdicio ¿cuánto va a subir? 21-16 bueno, no vamos muy bien la verdad la verdad es que no vamos bien pero bueno, es un rato gol como he dicho antes hay que subirlo de todas maneras y bueno, la verdad es que no somos tan buenos como Willyrex pero bueno, nos gusta subir los gameplay la verdad es que bueno, somos buenos pero no tan buenos y no podemos hacer buenas y malas partidas es un poco más de irregularidad pero nosotros vamos a subir cada movimiento cada segundo, cada minuto del run to go que hagamos y no solo de eso, sino de otras cosas y bueno a ver que le queda a la partida 20 segundos eh... 19, 18 y... ¿qué bajas? ¿de cuántas bajas tiene? 23 nada más, muy pocas ¿33? 23 ¿a cuántas muertes? se acaba la partida 23, 19 es muy mal bueno y... nada pues ya aquí estamos vamos a ver el nivel de arma ya por donde va tiene que ir ya pues por lo menos algún nivel habrá subido y... bueno y... 5, 7 y nivel de arma ya 19 pues bastante avanzada ya y bueno nada hasta la próxima adiós y... 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 y...